Desde Anfaco Cecopesca llevamos más de tres años colaborando tanto con europarlamentarios, con la administración española e incluso con diversos agentes de la Comisión Europea, en conseguir un texto que recogiese los retos a los que se enfrenta la industria de transformación en los próximos años. Vemos con gran satisfacción que finalmente se implache el nuevo sistema CATS-IT que digitalizará los certificados de captura y que esperamos que cuando esté plenamente implementado sea un garante del Level Playing Field. Asimismo colaboramos intensamente para que el criterio de lotes del artículo 56A recogiese la operativa industrial y no supliese una traba que hiciese una operativa en nuestra actividad, así como los nuevos criterios de trazabilidad en los cuales colaboraremos durante los próximos cinco años con la Comisión Europea para alcanzar un modelo que permita ser competitivos y garantizar el Level Playing Field tanto en los productos importados como en los productos transformados en nuestro territorio. Por tanto, no podemos más que ponernos a trabajar y estamos trabajando y tejiendo esa hoja de ruta que nos permitirá asentar las bases de lo que queremos ser en el próximo periodo que tendremos que trabajar dentro de este nuevo reglamento de control de la pesca.